El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud informó la detección de 27 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí para un total de 183.025. La cifra de muertes por esta enfermedad continuó en 7.551. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1 con 24 en la capital potosina. En la zona 2 se identificó uno solo en el municipio de Matehuala, mientras que en la región 4 se ubicó uno más en Río Verde, así como otro en Ciudad Valle de la región 5, mientras que en las jurisdicciones 3, 6 y 7 no hubo rastros del virus. Se trata de 11 mujeres y 16 hombres de entre 5 y 68 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 16 y el 29 de mayo. De estas personas, 17 contaban con un esquema completo de vacunación, dos incompletos, y el resto no estaba vacunado. En ese sentido, se informó que el número de personas hospitalizadas es de cuatro, dos de ellas estables, una en situación grave y otra intubada, dos son positivas a COVID-19 y dos más están pendientes de sus resultados. En resumen, se han estudiado a 532,281 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 345,205, mientras que 4,051 personas permanecen en investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.